Se esconden, no se esconden los muertos, qué es lo que está pasando. De nuevo les doy paso, ya casi estoy por pedirles perdón, porque aguantar este tipo de declaraciones de verdad que es que requiere paciencia, pero la del Santo Job, Fernando Simón, el técnico, el técnico del gobierno, el de no tendríamos más de algún caso aislado. Atención a lo que nos dice ahora sobre la cifra de muertes. La cifra real de fallecidos es difícil de conocer, ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus. La forma de entrar la información, la confirmación de los datos es complicada. Muy bien, no sé si es fácil de obtener, si es difícil de obtener. Estos cálculos demuestran que la gestión de Fernando Simón, de su jefe Salvador Illa, del jefe del jefe, que es Pedro Sánchez, es un desastre. Y que siguen sin pedir perdón, y que siguen sin asumir sus responsabilidades, los del perro Excalibur, los de que según ellos con el perro Excalibur, con la muerte de un perro tenía que irse a medio gobierno. Bueno, pues llevamos las muertes que tenemos, ya no sé cuál es citar. Estos datos están cogidos ayer mismo, enseguida se quedan desactualizadas, pero con alguna base tenemos que trabajar. Y lo único que le hemos hecho al dato de España, 24.045, es sumar la parte que ha oficializado en su estadística Cataluña. Ni siquiera hemos metido a ese dato oficial la realidad evidente de que si se actualizasen todas las comunidades autónomas se dispararía. Y luego les vamos a decir de hecho en qué cifra. Pero déjenme que les muestre esta comparación. Está calculada en muertes por coronavirus reconocido, repito, en estadísticas oficiales, la española más la que añade Cataluña. Y son muertes por millón. Y atención a lo que ocurre. España, en el momento en el que lo hacemos homogéneo en la comparativa al resto de países, fíjense lo que sale. 516, encabezanó lo siguiente. Somos el país descaradamente con más muertes por millón de habitantes, es decir, el que peor lo ha gestionado, de todo el planeta. ¿Tenemos una sanidad tan mala? No hay nadie que se lo crea. Tenemos una sanidad pública muy buena. Tenemos unos médicos muy buenos. El problema no es eso. El problema es la gestión política. Si tú permites un aluvión brutal de contagios entrando en los hospitales, no hay hospital que pueda gestionar eso. Por eso las medidas tendrían que haber sido de cortar la llegada desde Italia, de haber cortado la llegada del virus desde China, de haber establecido ese estado de alarma desde el inicio, pero para eso hacía falta no tener la ineptitud de este gobierno y tener ganas de gestionar en favor de la población. Atención al resto de países. Bélgica que ha adelantado a Italia, baja hasta 474. Italia 384. Francia están 289 muertos por millón. Y vean ustedes aquí, Estados Unidos, que en estos momentos están todas las televisiones de la izquierda, todas las televisiones Progress, sacándonos la cifra de muertes. Claro, es un país de 327 millones de habitantes. Sí, efectivamente. Si las cogemos en bloque, pues lógicamente van a ser más que las nuestras. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando las hacemos homogéneas? ¿Qué es lo que ocurre cuando las proteamos? ¿Cuando vemos cuánto pesan por millón? Pues que tienen 115. Les repito nuestro dato. 516. Queridos señores de las televisiones Progress, 115, 516. Barrio Sésamo. 115 es menos, ¿verdad? Que 516. Estaremos todos de acuerdo, ¿verdad? Pues si ustedes critican a Donald Trump, ¿qué es lo que tienen que decir de Pedro Sánchez? ¿Qué es? ¿Espantoso? ¿Horroroso? Será algo más que Donald Trump, ¿no? Vale, perfecto. Reino Unido, 233. Pues de nuevo muchísimo menos que nosotros. Ya no quiero ni hablarles de algunos otros países. Portugal, que tiene un gobierno muy de izquierdas, pero un gobierno sensato. A mí qué más me da la ideología si gestionan en favor de la gente. Y si no son sectarios. Si en el momento en el que tienen que tomar decisiones, la decisión que toman es la de proteger a la gente. Y cogen y se guardan su comunismo. Eso es lo que ha hecho Portugal. Portugal en estos momentos está con 67 muertes por millón. Les repito nuestro dato. 516. Portugal, 67. Portugal, un gobierno con comunistas. ¿El nuestro qué es? Ya no sé lo que es. Jesús Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!